Como florece en primavera, florece en los sentimientos más puros y verdaderos, en la voz de Aidecuadrán. Porque los mejores éxitos nunca se olvidan, para mi mamita China María y papito Juan Pippa, ¡con amor! Por eso nuestro guayno con requinto se escribe con letras doradas, ¡así! Yo no sé cómo ni cuándo, tú entraste a mi corazón Yo no sé cómo ni cuándo, tú entraste a mi corazón Un lugar tan escondido, donde nadie ha podido Un lugar tan escondido, donde nadie ha podido Llorando cogí la pluma, para escribir tu nombre Llorando cogí la pluma, para escribir tu nombre Y en la presente te digo, ¡ay, grato! Nunca me olvides Y en la presente te digo, ¡ay, grato! Nunca me olvides Canciones, melodías, que nunca pasarán de moda El legado musical continúa Con esta gran promesa ¡Ay, debo amar! Recordar es volver a vivir Estoy llorando, estoy sufriendo Amarga vida, estoy pasando El gran dolor que llevo dentro de mi pecho Poco a poco me va consumiendo Poquito a poco me va consumiendo Madrecita, madre adorada Hoy me encuentro lejos de tu lado Entre la gente desconocida Ando llorando, golpes de la vida Ando sufriendo, golpes de la vida Para ti mamita Jodelia Taucusi Gracias por ser la fuente de mi inspiración Para toda la familia Taucusi En bichos Ayacucho Así Pero que bonito Ando, ando camino delante Acompañada de mi mala suerte Ay, para mi ya no hay consuelo Hasta la gana de mi se ha alejado Todos me dicen que soy huerfanita Todos me dicen que soy forastera Huerfanita pero muy sincera Forastera pero muy honrada Y yo no he venido a robar tus millones Y yo no he venido a robar tu riqueza Solo he venido a robar tu hermosura Solo he venido a robar tus corazones Y yo no he venido a robar tu hermosura Y yo no he venido a robar tu hermosura Con esa bruja te quedarás Con esa que no sabe lavar Con esa que no sabe cocinar Qué triste Qué mala suerte Eso Una vueltecita Goza, goza, baila así Eso Sigue, sigue, sigue Big Bang Producciones En el corazón de todos los peruanos Todas nuestras consideraciones Para los pioneros de nuestro guayno con requinto China María y Juancito Pinta La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para los hombres cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para los hombres cuando se mueren de amor Ay, ay, ay Ya sabes, ¿ah? Ya lo sé, ya lo sé Eso Baila, baila, eso sí Goza, goza, eso sí Baila, baila, corazón Vamos a zapatear Así Aire Guaba Yo soy Ronnie